si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción que tal amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a el tcw04 de tdw son muchas siglas y pues es un addon kit para un upgrade para computron para hacerlo pues más 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 bonito y pues nos dan en esta ocasión estos cuates no había yo comprado un nada de este de este grupo de fans y pues podemos ver aquí el kit que trae este cinco piezas ahorita las vamos a ver la caja pues como todo addon kit de ellos pues nada de los de los 3rd party no tiene ningún chiste vamos a sacar el kit y pues viene aquí su manual que la verdad es que tiene algunas fotos lo que no me gusta de cuando usan este fotos así es que luego salen muy oscuras me costó trabajo ver algunas piezas al momento de estar transformando este que no por ejemplo estas no no las veía yo bien y pues batalló un poco para para este para ver qué se debía hacer pero bueno aquí está y pues vamos a vamos a checarlo este trae pues trae dos trae dos manos articuladas con dedos articulados que se transforman en en armas trae sus dos pies que estos precisamente estoy cayendo en cuenta que son como que más grandes que los de perfecto efecto y pues también se transforman en armas ahorita los vamos a checar trae unos este unas piezas que cubren los muslos del del este de computrón para que no se le vean las piernas tan delgadas y trae también este pues este peto que va que va en el pecho y tiene aquí una palanca así como para para algo bueno ya ya descubriré qué es porque en el manual no vienen algunos vienen algunos este postes como éste en algunas otras piezas pero el manual no dice qué hacer con ellas pero bueno este pues vamos a atraernos a computrón bueno todavía no primero les voy a mostrar aquí las las manitas me gustó que los dedos están tan bien articulados que hasta los puede abrir y esto está bueno trae sus falanges este y pues miren ahí puede saludar haciendo un dos de la vida una vez de la victoria un dos de la victoria bueno este está bien detallado trae aquí unos como misiles ahí en la parte de la el dorso de la de la mano y pues al igual que los de fans proyectan bien fans pero y no perfecto efecto también este tienen su su modo de transformarse y servir de arma aquí vamos a hacer más o menos esto a las de acá este poste lo sacamos este se gira más o menos vamos a acomodarlo así ahí está y pues tengo por aquí ahí está ahí atrás espérame bueno no no hay atrás mejor este lo tengo más cerca y pues son armas de con sus postes de 5 milímetros que se pueden empuñar creo que agarré el arma creo que agarró el mono equivocado porque este cuate trae los los orificios un poquito más chiquitos pero bueno ya no voy a perder más tiempo eso es lo que pasa cuando haces vídeos en vivo pero yo no sé por qué está pasando ahorita si estoy haciendo un vídeo que no está en vivo tiene que poderse como fregados no ay me hiciste quedar mal pero tú no me vas a hacer quedar mal verdad este no porque este tiene los orificios más grandes o también me va a hacer quedar mal mugroso ya estoy desbaratando el arma en vez de ay no es cierto en realidad quedan flojas porque las ay no es revisión de este bueno ahí está ay no es cierto nada más porque no tengo aquí a un lado otra figura pensé que ya con eso iba a ser suficiente en realidad no le iba a mostrar un puñada pero bueno ahí está ya perdí tiempo probablemente ya corté el vídeo bueno ahí está este esto lo vamos a dejar por acá y pues uno de los pies bueno estas piezas se separan primero se levanta esto así separamos y son tres piezas esta de acá está simpática ya vieron que el pie estaba así entonces se desprende y tiene aquí unas bisagras que parece que están frágiles las uniones porque ya se estresó en las dos piezas se estresó en la primera se estresó porque no las desdoble bien en la segunda se estresó porque pues si en realidad se va a estresar porque en la segunda me di cuenta que se debía hacer porque esto se cierra hasta adentro pero se desliza aquí la la pieza se desliza y luego ya cierra se desliza está y luego cierra y luego no cierra completamente pero bueno no importa no sé si la idea es que quede así en ángulo el chiste es que funge de escudo es un escudo para lo vuelves a traer se supone que pues ahorita el computador lo tengo este transformado este y como se llama este bueno no es este es como se llama Scattershot tiene un orificio aquí a un lado entonces podemos meter el poste que trae este esta pieza que funge de escudo y pues la puede traer aquí al lado no bueno ya me serviste para ilustrar las otras armas también tiene aquí este un truquito esto se pone así y este se pone a las de acá y el poste ah olvidé el poste tiene un poste aquí abajo que se levanta así y pues también el poste el poste puede agarrarse y ponerse aquí y pues ya este tiene tiene empuñado en el puño en la otra arma ¿no? bueno gracias manos chicas bueno las otras piezas estas se integran al Scattershot ahorita los vamos los vamos a a checar y vamos a ponérselas nada más que antes de se me olvidaba estas piezas de acá o estos cañones se separan y pues también fungen de de armas separadas para para los demás integrantes de de Computron ¿va? bueno este ¿dónde está? hey bueno este vamos ya a terminar de armar la otra pieza pues va las de acá ahí más o menos levantamos levantamos echamos hacia adelante y ya está armada la la manita ok bueno vamos a traernos a Computron y vamos a lo que vamos a hacer primero es abrir la la toma un poco y pues vamos a ponerle aquí los pies la articulación que traen los pies está bastante buena puede doblarse hacia adelante hacia atrás y hacia los lados de manera que pues vamos a tener un buen este punto de apoyo para la figura y entran bastante este rígidas en los en los orificios de las figuras así que este no nos no nos no nos vamos a preocupar porque se aflojen o algo no ahí se pueden ver los pies que están bastante anchos y ahora lo interesante unas piezas interesantes son estas que me gustó bastante estos van por fuera van metidas en estos postes de aquí y por dentro aquí se dobla y también tiene otro otro orificio otro poste y ahí cierra y encaja bien vamos a hacer lo mismo del otro lado casualmente se hace lo mismo del otro lado primero la pieza de afuera volamos la de adentro ahí está esta de aquí como que no agarra bien como que no queda alineada completamente entonces tiene un jueguito ahí pero no pasa nada queda queda bien justa y pues ya no se le ven las piernas flacas a este cuate ya por último pues vamos a tomarlas no por último todavía falta el pecho ahí está de otro lado lo veo ahí está no veía el orificio ahí están ya las manos y por último el pecho el pecho este tiene dos muescas de este lado dos muescas aquí y tiene estos estas dos piezas que que ajustan vamos a ponérselas y abrir un poquito la toma bueno de aquí de arriba ajustan y de acá abajo a ver si se alcanza a ver las piezas que les digo van a ajustar aquí abajo aquí de un lado y del otro y ahí queda y el lo que es el taparrabos se puede tiene una articulación aquí abajo que puede moverse aunque tiene tiene una muesca aquí que en realidad no estoy seguro si tiene que apretar aquí en algo parece que no y pues tiene estas piezas de aquí que van a permitir que pueda levantar las piernas sin que estorben y pues ahí está la pieza de aquí adelante del pecho queda un poquito grande a mi a mi gusto queda como muy hacia atrás la la cabeza pero bueno vamos a abrir más la toma para que vean como queda el el cuate este y quiero que se den cuenta que se ve fenomenal ahí está miren nomás que chulada miren nada más que chulada pies gruesos las piernas los mulos se le ven gruesos también las manos resulta que son pequeñas igual que no se me hace que son un poquito más chiquitas que las de perfect effect el pecho pues ahí lo pueden ver que es muy parecido a lo que vimos en la caricatura pero pero pues le da un levantón tremendo a la figura este este add-on kit y miren nomás quiero pasar a recomendárselos yo creo que a este cuate si le hacía falta una una manita de gato y que mejor con estas piezas no este el material es de buena calidad excepción de las bueno es de buena calidad pero pues las bisagras que les menciono lamentablemente se estresaron este ya no es por el material sino por el mal diseño no un ajuste de diseño que le faltaría pues ahí lo ven amigos yo creo que si vale la pena este como todos los casi todos los add-on kits que se han sacado del third party para los combiners han sido de mi agrado hay unos que pues no he comprado porque pues si no no me late que sean lo suficientemente buenos como estos mismos de este estos third party sacaron otros add-on kits para defensor y para bruticus que no me parecieron nada buenos pero este cuate se ve muy bueno y pues ahí se los recomiendo bueno pues es todo por el momento yo soy trooper y este fue el el que el tcw c04 de t2w el add-on kit para computron nos vemos en la próxima cuídense chao chau 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 Gracias por ver el video.